Amigos Rumbo Económico, seguimos aquí en FIGAS, ahora estamos con EBTECCH con nuestro amigo Don Augusto Bossoc. Don Augusto, cuéntanos por favor de las novedades que tenemos para el sector acá con la empresa de gas. Una empresa distribuida de equipos de gas, de compañía pionera en el tema de vaporización en Chile y en Perú. Hace veintitantos años nace esta compañía en Chile y hace más de doce años que estamos desarrollando proyectos y tenemos la suerte de haber desarrollado el proyecto de mayor capacidad en Sudamérica que es alimentar la planta de fosfato que tienen en Piura, en Bayoguer, con esa planta de 6.600 galones hora de capacidad de vaporización. Caramba. Esa es nuestra carta de presentación. Cuéntanos de los instrumentales que hemos traído, los aparatos que están acá, los equipos. Este aparato es un sistema que permite administrar un grifo privado. O sea, por ejemplo, y todo el ejemplo real, la Coca-Cola acá en Perú debe tener algo así en cada estación como 70 montacargas. Y esto lo que hace es administrar, ya no necesita un señor con un papelito anotando, sino el propio usuario pone su clave y graba, el inyecto, todas las características que se requieren para que después importar esto a una página Excel que pueda administrar el usuario, el consumo de cada grúa. Es combustible, es combustible, ¿no? Sí, y la ciencia de esto es que el desarrollo no solamente es de la tecnología, sino de las tarjetas y todos los elementos que están incorporados acá. Por ejemplo, la tarjeta principal es diseñada propia y fabricamos la tarjeta nosotros para nosotros. Alguien dice, en alguna parte de la tarjeta amanece la palabra de Petello, o sea, esto es tecnología nuestra. Ajá, ese es para el combustible y para... Para cualquier combustible, para poder administrar nuestra... Un grifo, no un grifo público, esto no vende gas, esto administra una estación interna, una propia, una Coca-Cola o una Bafo, cualquier empresa de esa característica. Y para la tecnología del gas, ¿cuál es el último que hemos traído por acá? El último no. Algas es una compañía que tiene, ya hace el año 1930, y nosotros somos representantes por muchos años de esa compañía. Y este es un vaporizador de fuego directo para hacer capacitación, porque está, de alguna manera, cortado para poder hacer capacitación. Y ese es un vaporizador eléctrico que, con la energía eléctrica, puede generar el traspaso de un líquido GLP a un vapor, que es el que se usa habitualmente como consumo de gas licuado. No se usan, para ir claramente, gas licuado líquido, se usa gas licuado vapor. Ajá, estamos dando servicio, entonces, a nivel nacional e internacional, ¿sí? A nivel nacional, claro, un grifo... De hecho, en este minuto estamos haciendo servicio de mantenimiento de los vaporizadores en Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, y también llegamos hasta Turia. O sea, recorremos todo el... a nivel de todo Chile, o sea, perdón, todo Perú, perdón. Todo el uso, y ahí tiene repuestos que son entregas inmediatas. Tenemos un stock de repuestos limitados para los clientes de estas máquinas. O sea, tenemos un buen servicio de post-venta. Sí, y aunque tú no lo creas, de este tipo de equipos, en el mercado peruano deben haber alrededor de unos 20.000 unidades. Es... son la mayor cantidad de marca de vaporizadores que tiene Perú, son estos. ¿Y cómo le ha ido en la feria? Mira, la feria está bien entretenida, está más chica que otros años, y no ha habido tanto movimiento, pero eso también hace que, de alguna manera, uno no se degaste tanto, porque en ferias anteriores no teníamos tiempo ni para sentarnos. Pero, de todas maneras, ¿hay contacto comercial? Pero sí, mucho contacto comercial, y hemos visto amigos que no veíamos, era antipandemia. Ahora que después de la pandemia los podemos ver y abrazarnos y saludarnos, como antes. ¿A dónde los pueden ubicar? ¿Alguna web de contacto o teléfono para consultas? LPTS está en la página web, aquí ven LPTS Perú, está en la página web. Además que tenemos oficina de Miraflores, y puedo darte los contactos con posterioridad para entregarte a la gente que trabaja. Pero es una empresa que, de alguna manera, en el mercado está, y se puede consultar directamente en la página web de LPTS Perú.com, que está inmediatamente ubicada. Muchas gracias. Infinitas gracias a usted también. Gracias. 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 Gracias.